Muchas gracias, Juan. Muy amable. Lo que le interesa a los narcos no es solamente la caída de un ministro de justicia, sino impedir la estrategia del gobierno para combatir sus intereses. Sus dos armas, plata o plomo. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Pablo y sus luchadores fueron en la ofensa, intentando arruinar a Laura con acusaciones. Yo lo busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz y la prosperidad de la gente de Colombia. Es importante darse cuenta que cuando miembros del Congreso pueden ser amenazados o comprados a voluntad, vemos con claridad la dimensión real del problema de la droga aquí en Colombia. Pero Laura no regresaría. No regresaría. Él denunció a la narcos en todas las oportunidades, iría a la gente que no hemos podido tocar. Él reveló que seis de los países, nueve equipos de socceres, eran de droga de droga. Gacha, el mexicano, fue obligado a dar la propiedad de su equipo, aptamente nicknamed the millionaires. Laura denied flying permits for 57 planes en el Ochoa fleet. He even fined Pablo por la importación de los animales y camas de África. Y con la acción de un hombre bravo, Pablo sabía que su sueño de la presidencia estaba terminado. Se requiere de hombres honestos, hombres capaces de manifestarse en contra del narcotráfico, que con toda tranquilidad compran o matan a cualquier persona o institución gubernamental que está en contra de sus intereses. Rodrigo Lara se convirtió en la figura política más importante en Colombia con su stand contra los narcos. Él simplemente no iba a seguir por los demás. Sua honra en el frente de la peligro ha hecho que él el hombre más querido del país. Para su seguridad, él fue appointed a Colombian ambassador para la Alemania de Czechoslovakia. Él fue slated a dejar en dos semanas, pero un montón puede suceder en dos semanas. Creo que podría ser un buen idea.